La carta a los Corintios. Es la primera carta. Ustedes saben que hay dos cartas que escribe Pablo a los Corintios. Pablo funda la comunidad de Corinto en el año 53, más o menos. Es decir, a 20 años de la experiencia que llamamos Jesús de Nazaret. Jesús que vive, que hace una historia de discipulado, que llega a Jerusalén, que da su vida por nosotros, pero que el Padre lo resucita. Eso es, tal vez en el 33, y 20 años después, ya Pablo está anunciando en Grecia. Y se dedica a una cultura totalmente ajena a la judía. Yo creo que aquí lo que hay que valorar en esta palabra es la audacia del apóstol. Se enfrenta a lugares, a situaciones y a realidades totalmente adversas, desconocidas, distintas a ellos. Los judíos, pues es una cultura que simplemente vive la experiencia de Dios dentro del país. A ellos no les interesa mucho salir porque son el pueblo elegido, se consideraban el pueblo elegido. Y lo que estuviera más allá de Israel como que no era importante porque no eran los elegidos. Pablo fue cambiando esa mentalidad y se fue hasta Grecia. Grecia es la cultura de la filosofía occidental. Allá nació la filosofía occidental. Todo lo que nosotros pensamos lo aprendimos de los griegos. Hace muchos, muchos siglos atrás, 25, 26 siglos atrás, nacieron esos grandes hombres que nos enseñaron a pensar porque los griegos eran hombres lógicos, que hablaban con argumentos. Nosotros hablamos así. Cuando vemos que una persona habla y no sabe lo que dice, le decimos, oye, le falta como que pensar bien. Cuando hablamos de pensar, estamos volviendo a la cuna de nuestro nacimiento que es la filosofía griega. Pues hasta allá llegó Pablo. Hasta allá llegó Pablo y por eso hoy en la carta a los corintios dice, no quisiera yo hablar con sabiduría humana. Porque la sabiduría humana es equívoca. Porque la sabiduría humana es fugaz. Porque la sabiduría humana es cambiante. Yo quisiera hablar con el don hermoso de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces Pablo está haciendo un gran desafío. Nos está ofreciendo un reto y le está hablando a esta comunidad. Y la gran mayoría, para que tengamos claro esto, la gran mayoría de los griegos que eran cultos, que habían escuchado la filosofía, que sabían hacer argumentos, que sabían analizar, pues la gran mayoría decía, esto es imposible. Entonces es imposible que un hombre que murió haya resucitado, eso no es posible, no se puede entender eso. Y lo que no entendemos, decían los griegos, es como si no existiera. Entonces nosotros no lo podemos entender. Es decir, Pablo está diciendo mentiras. Lo que dice Pablo no hay que creerle. Y Pablo tuvo ese valor y esa valentía. Y dijo, es que ustedes hablan de la sabiduría de los griegos. Ustedes hablan de la sabiduría de los filósofos. Por eso hasta los nombró, les nombró una palabra bien interesante. Y por eso ustedes hacen sofismas. Dicen palabras y no llegan a la realidad. Evaden, evitan, como que pintaran la realidad, pero no la acercan. Yo en cambio, sin sofismas, les hablo del Espíritu, a través del Espíritu de Dios, de un hombre llamado Jesús. Que murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir para Dios. Mira tan bella la frase. Él muere por nosotros, la humanidad, para que la humanidad pueda vivir para Dios. Es el mayor intercambio. Es la mayor experiencia. Y eso se llama la cruz. Yo no quisiera saber sino de la cruz. Yo no quisiera tener estudios en la escuela. Yo no quisiera conocer la doctrina de los filósofos. Yo no quisiera tener el conocimiento de los versados, sino hablar de la cruz. Y hablar de la cruz no es hablar del dolor. Hablar de la cruz es hablar de la salvación. Porque que la cruz para el creyente es el signo, la experiencia de salvación que Dios nos ofrece. Es eso lo que está diciendo Pablo. Entonces la comunidad de Corinto quedó desconcertada. Y muchos se resistieron, pero Pablo no se dio por vencido. Y eso si lo aprendiéramos nosotros. Que puede que tú hables hoy de Jesucristo. Y la gente se resista. Pero tú no te puedes callar, ni mucho menos te puedes cansar. Hay que pedirle al Señor sabiduría. Hay que pedirle al Señor discernimiento. Hay que pedirle al Señor Espíritu Santo. Pero no podemos ni ser los imprudentes que estemos todo el tiempo hablando de Jesucristo. En el momento que no es y en el momento que sí es. Y no teniendo un cierto criterio. Pero tampoco desmotivarnos. Como lo escuchamos seguido en la gente. Que pensar que dice, padre yo no vuelvo porque es que la gente no me presta atención. Es mejor no volver. Mejor me quedo callado. No, esa es tu tarea. Tu tarea es ir llevando gradualmente. Es la gradualidad. ¿Cuántos años te demorarás tú evangelizando a tu familia? Muchos años. Muchos años. No vayan a creer que la evangelización de la familia se hizo y ya mañana se convirtieron. No. Eso se demora muchos años. Pero sería muy doloroso que tú al primer no dejaras de anunciar el evangelio. Que haya una familia sin evangelizar. Y una familia que no se va a evangelizar es una familia expuesta a que todas las personas y todas las doctrinas falsas la equivoquen. La confundan y la lejen de Dios. Entonces hay que seguir haciendo la experiencia. Ese es un modo de evangelizar. Participando en la Eucaristía. Orando por la familia. Encomendándolos. Ayudándoles. Dando el testimonio. Siendo mejores es una forma de ir haciendo el proyecto de Pablo. Jesús, por su parte, estamos en el capítulo 25 de Mateo. Ya estamos cerrando este evangelio. Mateo es el más largo en cuanto a capítulos. Se compone de 28 capítulos. Es el libro más extenso de los cuatro evangelios. Es el de Mateo. Y tiene 28 y hoy llegamos al 25. Y nos cuenta una parábola. Y esta mañana cuando yo me levantaba a hacer mi meditación y a mandarle a las personas que están conectadas conmigo el mensaje del día. Yo decía una parábola con aroma de mujer. Con perfume de mujer. Solo en el evangelio hay dos parábolas. Con presencia. Con diseño. Con estructura. Con mentalidad de mujer. Esta parábola de las 10 jóvenes. Y en el evangelio de Mateo, también en el capítulo 13. Una parábola que era una madre haciendo el panecito para su familia. Entonces hoy, 10 mujeres. Pero más que mirar la cantidad de las mujeres, son las actitudes. El evangelio de Mateo ha ido hablando siempre, desde muy comienzos, de sus inicios. Ha ido hablando a sus discípulos de una situación es estar vigilante. Nosotros los discípulos somos los que estamos aguardando la presencia del Señor. Los que estamos preparados. Y nunca sabremos ni el día ni la hora. Nunca sabremos las circunstancias, pero sabemos que nos corresponde. Y hay dos maneras. Y ayer lo decía el evangelio en el capítulo 24. Y hoy lo dice el evangelio en el capítulo 25. Y mañana lo dirá el evangelio. Mira que es una trilogía de parábolas que hablan de lo mismo. Estar preparados. Ayer se nos decía, pues un señor que se fue y dejó su hacienda, su casa, sus bienes, a la administración de sus colaboradores. Y después algunos de ellos dijeron, mi señor se demora, pues yo no tengo que trabajar. Otros dijeron, no importa que el señor se demore, yo soy responsable. Y hoy viene en la misma línea, pero con rostro femenino. Un rostro femenino es un rostro de delicadeza. No podemos perder eso. Hoy a veces la sociedad quisiera equiparar a las mujeres con los hombres en la rudeza. No. Se ve muy feo. A mí por lo menos me da miedo cuando me encuentro con una mujer que me saluda una vez con un grito. Y yo, Dios mío. Ayer estaba en una reunión y llegó una señora y le dije, su merced, ¿cómo le fue? Estaba un poco lloviendo. Está llovinando un poco. ¿Cómo le fue? ¿No ves que me mojé? Dije, pues sí. Pero bueno. Entonces, para mi interior, digo, bueno, una mujer con modales de varón. Qué pesar, ¿no? Qué pesar. Yo creo que la mujer, siendo femenina, no deja de ser mujer. Ni por eso la sociedad la va a maltratar. ¿Cómo que hemos confundido eso? Entonces, una mujer tiene unas características hermosas. Y eso nos toca aprenderlo a todos nosotros, los discípulos del Señor, hombres o mujeres. Y es delicadeza. Si algo caracteriza a la mujer, es la delicadeza. Si algo caracteriza a la mujer, segundo, es que son, tienen precaución. Como que se anticipan, saben lo que va a pasar. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en la madre. La madre se anticipa. Dice, mi hijo va a llegar de la escuela. ¿Cómo va a llegar? Con hambre. ¿Qué le prepara? El alimento, ¿eh? Si hubiera sido el papá que dice, pues ahí está la nevera abierta. Entonces, ¿ves la diferencia? Y así estamos pensando que habría que educar a las mujeres. No, yo creo que a las mujeres hay que educarlas sin que pierda la feminidad, la prudencia, la delicadeza. Entonces, eran diez mujeres. Y las diez mujeres se dieron como en dos tendencias. Unas que eran, eh, unas chicas, eh, atentas, amables, cordiales, precavidas. Las otras también eran unas chicas atentas, cordiales y perezosas. Porque también hay, bueno, bueno, no en las mujeres que escuchan la Eucaristía. En las otras mujeres, ¿ves? Entonces, estaba esa tendencia como que un poco de descuido, para que no suene feo, pero es descuido. Es decir, confiado, confiar. Eso, las invitaron, a todas las invitaron al encuentro, y esto es una parábola, es una invitación, al encuentro del esposo. El esposo como que viene. Y ellas representaban como que las doncellas, como que representaban la experiencia industrial. Entonces, las precavidas dijeron, pues, no sabemos a qué hora llega, entonces, vamos a estar pendientes, y vamos a llevar, como muchas, en esa época no se usaba la cartera, pero se usaba algo pareciera, llevemos por si de pronto. Las mujeres siempre llevan en la cartera por si de pronto. Por si de pronto. Es muy interesante. Yo cuando salgo con mis hermanas, y yo digo, pero si no vamos de viaje, no vamos. Y que llegan a la cartera por si de pronto llueve, por si de pronto la silla está sucia, por si de pronto, por si de pronto, por si de pronto, y llegan muchas cosas por si de pronto, casi nunca se usan. Pero bueno, así son las mujeres. Bendito Dios, eso es lo que las hace interesantes. Cuando yo voy solo, siempre digo, ¿por qué se me olvidó? ¿Ven la diferencia? Mis hermanas, es por si de pronto, yo, ¿por qué se me olvidó? Entonces, estas chicas iniciales, por si de pronto se demora el novio, entonces, llevaron aceite en abundancia. Llevaron la lámpara encendida y el aceite en abundancia. Entonces, sí se está demorando el novio. Entonces, dijeron y le dieron permiso a que pudieran dormir. Bueno, descansen un ratito porque el novio se demora y, pues, no se justifica que estén despiertos. Y eso es como muy sano, muy sano. Hay que dejar que la gente duerma un ratito. Cuando la gente no duerme, o duerme mal, se nota al día siguiente. Ustedes hoy se van a acordar de mí cuando lleguen a su oficina, o lleguen a, se acuerdan con la gente, la gente que la saluda de mal genio es que durmió mal. Ese es un síntoma natural. Porque no hay motivo. ¿Por qué tú estás de mal genio a las 7 de la mañana? Pues no hay motivo. Es porque durmió mal. Entonces, no le haga caso. Es decir, no caiga en esa provocación. No, no lo digamos a las 12 del día. Yo no pude decir a las 12, usted me ha venido porque durmió mal. No, pues ya lleva trabajando mediodía porque tuvo un conflicto, un inconveniente. En cambio, las necias, ese novio llega al momentico y ya no le dice ni lámpara deberíamos llevar. Entonces, las necias representan a la persona facilista, a la simplista, a la que cree que todo se consigue en un instante. Las prudentes quiere decir un proyecto de vida, un proyecto de serenidad, de precaución, de tiempo, de más adelante. Dios se va manifestando gradualmente, poco a poco, en la historia, por eso decimos en la historia. No nos va a llegar esta tarde súbito, no nos va a llegar esta noche de inmediato, sino poco a poco. No sabemos cuándo, pero hay que estar preparados permanentemente para que cuando llegue el novio diga lo que dijo de estas chicas prudentes. Entren a las bodas del cordero. Y cuando llegaron las otras, porque siempre hay gente que llega tarde, eso es bendito, mira, hasta lo dice la parábola del Señor. Siempre hay gente que llega tarde y quiere coger el camino fácil, que le abra la puerta rápido. Pero Señor, nosotros le conocemos. Y Jesús les dice, ustedes me conocen, pero si no están preparados, si no están dispuestos, si no están organizados, es como si no me conocían. Entonces, que hoy no se nos vayan a cerrar a nosotros las puertas de la vida, las puertas del amor, las puertas del servicio, porque no estamos preparados. Que tengamos la lámpara encendida. La lámpara representa la oración. La lámpara representa el servicio. La lámpara representa la espiritualidad. La lámpara representa la generosidad. Que tengamos en nuestras manos este candelabro hermoso de siete luces que nos dé el poder de ser cada día más pertinentes y mejores en medio de los hermanos. Que así sea.